En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender. Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Queridos televidentes de Telepacífico, canal VIP, canal Tron Bucaramanga, canales hermanos de Huila y Tolima, oyentes de Radio Calidad de RCN y las redes sociales de nuestra Arquidiócesis. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Dominical de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la parroquia San Judas Tadeo en Cali. Queridos hermanos, animados por la esperanza y en nuestra búsqueda de la bondad de Dios y su misericordia, nos reunimos para celebrar la Santa Misa en el 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Hoy la Palabra nos interpreta y nos lleva a hacer un examen de conciencia sobre el estado de nuestro corazón. El ejemplo de dos viudas nos llevará de la mano. Dispuestos a dejarnos instruir por esta palabra, comencemos a celebrar mejor el sacramento de la Eucaristía memorial y actualización del sacrificio de Cristo. Preside la Eucaristía el padre Johnny Muñoz Sánchez, vicario general de la Arquidiócesis de Cali. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva es. Que viva, que viva Cristo, que viva es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos transmitiendo la Eucaristía hoy domingo desde la parroquia San Judas, en la avenida Sexta de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los que siguen esa transmisión del Arquidiócesis de Cali, por la televisión, y a quienes también los escuchan desde Radio Calidad. A todas las familias, y en especial a los enfermos, para que el Señor les ayude, y les conforte con su palabra, y les anime a vivir su vida desde la entrega al Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra de omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiágate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos. La escena narrada en el libro de los reyes resalta las posturas creyentes de sus protagonistas, y como Dios se hace presente ahí donde exista fe, aunque sea fuera de los límites de su pueblo. Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Zarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que una mujer piuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo, Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle, Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcosa. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo, la harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, La orza de harina no se vaciará, la alcosa de aceite no se agotará, Hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcosa de aceite se agotó, Según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, Hace justicia a los oprimidos, Da pan a los hambrientos, El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, El Señor endereza a los que ya se doblan, El Señor ama a los justos, El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, Tu diosión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. En la carta a los hebreos, Que vamos leyendo estos domingos, Él sigue haciendo ver la superioridad del sacerdocio Y del sacrificio de Cristo sobre los del templo. De la carta a los hebreos, Cristo entró, No en un santuario construido por hombres, Imagen del auténtico, Sino el mismo cielo, Para ponerse ante Dios, Intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, Como el sumo sacerdote, Que entraba en el santuario todos los años, Y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, Tendría que haber padecido muchas veces, Desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, Al final de los tiempos, Para destruir el pecado, Con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres, Es morir una sola vez, Y después de la muerte, El juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez, Para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, Sin ninguna relación al pecado, Para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el mismo ayerio, Aleluya, Aleluya, Jesucristo es el mismo ayerio, Y por los siglos le cantaré, Bienaventurados los pobres en el espíritu, Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo es el mismo ayerio, Aleluya, Aleluya, Jesucristo es el mismo ayerio, Y por los siglos le cantaré, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El texto que hoy escucharemos del Evangelio de San Marcos es el último de esa sección de enseñanza polémica en el templo. Las figuras que ahí aparecen, La de la viuda pobre sobre todo, Son modelos de comportamiento cristiano para todos nosotros. En aquel tiempo Jesús instruyendo al gentío les decía, Cuidado con los escribas, Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas, Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado frente al tesoro del templo, Observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas, Es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo, En verdad les digo, Que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, Porque los demás han echado de lo que les sobra, Pero esta que pasa necesidad, Ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Durante este año litúrgico, Nos ha asistido En la lectura del Evangelio San Marcos Y ya Estamos próximos a terminar El año litúrgico Estamos en la semana Treinta y dos Del tiempo ordinario Y el Señor Nos ha pedido desde el principio Hacer camino con Él Ha llegado a Jerusalén Durante todo este año litúrgico Hemos hecho camino Con Jesús Y el que hace camino con Jesús Ha vivido la fe Desde la autenticidad Ahí nos tiene que Traer El camino de este año A la autenticidad de nuestra vida El Señor dice hoy Cuidado Con los escribas Les encanta pasearse Con amplio ropaje Que les haga reverencias En las plazas Buscan asientos de honor Los primeros puestos en banquetes De ahora los bienes De las viudas Aparentan hacer Largas oraciones El camino a la conversión Es el camino De la autenticidad El evangelio De hace ocho días Nos decía Ama al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Deja Llegar al Señor Permítele a Él Obrar en tu existencia Para que tu vida Sea auténtica El Señor Conoce el corazón De cada uno Y conoce Nuestros pensamientos Nuestras acciones Y más aún Cómo procedemos En el creer En nuestro amor a Él Por eso Que durante todo este año Que hemos caminado Y que seguimos caminando Es nuestra autenticidad De vida No vivir Una fe de apariencias No somos Creyentes Que sólo Escuchan pasivamente Un mensaje Y no pasa El corazón Esto es lo primero Autenticidad de vida Que ese amar al Señor Con todo el corazón Con todo el alma Transparente También También Nos lleve a actuar Como auténticos Creyentes Convencidos Del actuar cristiano Donde se traduce La fe En una vida Que da Acciones Desde el Evangelio La conversión Que nos lleva A la verdadera caridad A la palabra dada Que se hace expresión De corresponder A lo que creemos Y lo que vivimos Segundo El Evangelio Tiene también Un testimonio De una viudad Jesús ve Lo que acontece En el cepillo Del templo En la alcancía Cómo Echan el dinero Jesús dice Los demás Han echado De lo que le sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado Todo Lo que tenía Para vivir Y se detiene En esto En el Todo Para vivir Que es capaz De entregarlo Todo Y entonces Hacemos referencia A la primera Lectura A Isequía Hay una situación Extrema Para una viuda Enzarecta Como para Toda la población Pero llega Elías A esta viuda Y le dice Tráeme Un poco De agua En el Jarro Tráeme Un trozo De pan Y ella Le dice Vive el Señor Tu Dios No me queda Pan Cocido Solo un Puñado De harina En la Orza Y un Poco De aceite En la Alcusa Estoy Recogiendo Palos Para el Fuego Prepararé Pan Para mi Hijo Y para Mí Lo comeremos Y luego Moriremos Elías Le dice No temas Haz Como te He dicho Y esa Mujer Hace Como Elías Le ha Dicho Confianza En el Señor Hemos Vivido Y estamos Finalizando En dos Semanas Más El año Litúrgico Lo segundo Como hemos Vivido La confianza En el Señor Durante Durante Todo este Año Que el Señor En la Liturgia Nos ha Venido Acompañando Con su Palabra Una Confianza Tal Que somos Capaces De dar Primero Lugar A la Palabra Del Señor Para nuestra Vida Haciendo Eco Al Salmo Al Dios Que se Mantiene Fiel El Señor Mantiene Su Fidelidad Perpetuamente Hace Justicia A los Oprimidos El Señor Abre Los Ojos Al Cielo Endereza A los Que ya Se Doblan Nuestra Confianza En Dios Tus Proyectos Tu Vida De Familia Tu Vida Personal Tu Existencia Es Una Existencia Que Espera Y Confía Y Ama La Voluntad Del Padre Aún En Situaciones Extremas Como La Que Pasa Esta Vida En Zareta Esperas En Dios Sabes Orar Confiadamente Por Eso Hay Que Descubrir Como Termina El Libro De Los Reyes La Orza De Harina No Se Vaciará La Cusa De Aceite No Se Agotará Hasta Que El Día En Que El Señor Conceda La Lluvia Sobre Esta Tierra Y Volvamos A La Viuda Del Templo Que Jesús Enseña Como Testimonio Se Acercó Una Viuda Pobre Echó Dos Moneditas En Verdad Les Digo Que Esta Viuda Pobre Echado En El Arca De La Ofrenda Más Que Nadie Porque Los Demás Han Echado Lo Que Le Sobra Pero Esta Que Pasa Necidad Ha Echado Todo Lo Que Tenía Para Vivir La Generosidad Como Ha Crecido Nuestra Generosidad En El Dar Porque Entonces El Señor Mira Como El Corazón Se Abre En El Todo Y Se Cierra En Lo Que Le Sobra En La Mezquindad Todo Y Tu Vida De Matrimonio Ha Invertido Todo Para 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 Realización Conjugada En Medio Del Perdón De Calma De La Sobriedad De La Vida Para Fortalecer La Vida De Pareja De Matrimonio Has Invertido Todo O Has Dado Un Poco Una Parte Tu Vida De Familia Está El Todo El Todo Para Ser Hermano Donde Acompaño Las Situaciones Difíciles Donde Mi Palabra Se Hace Apoyo Y Fuerza Para Mi Hermano Ese Todo Que Traduce También En Mi Calidad De Hijo Que Soy Capaz De Responder Con Gelosidad Siendo Hijo Que Acompaño A Unos Padres Que También Lo Han Dado Todo Revisar Ese Todo De Casa Para Vivir Se Necesita Darlo Todo Para Vivir Cómo Está Mi Capacidad De Relación Con Los Demás Cuando Se Pide Una Verdadera Amistad Una Amistad Que Acompaña Las Situaciones Más Duras Y Difíciles De Los Otros Cómo Está También Mi Actuar En La Vida De La Iglesia Cuando El Señor Me Pide Y Me Pide Un Apostolado Íntegro Y Total Y Verdadero Más Aún Cuando Aún En La Situación Difícil De La Vida Yo Al Señor No Le Niego Mi Oración Desde La Situación De Salud Pidámosle Al Señor Seguir Creciendo En Este Año Que Avanza Hacia La Fiesta De Cristo Rey A Quien Yo Le Amo Con Con El Corazón Con Toda El Alma Pero También Mi Vida Sigue Avanzando En Autenticidad La Vida Nuestra Sigue Caminando En Confianza En Dios Y En Generosidad Que María Nuestra Madre Nuestra Señora De Los Remedios Ella Que Ha Dicho Su Sigue Confianza En Dios Hágas En Mi Según Tu Palabra Y Que Se Ha Desbordado En Generosidad También Nos Acompaña A Nosotros A Tener Una Vida De Estilo Creyente Autenticidad Confianza Y Generosidad Amén Profesemos La Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Begracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Pultado Descendió A los Infiernes Al Tercer Día Resultó Entre Los Muertos Subió A los Cielos Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí A Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En Espíritu Santo La La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Oremos Oremos Dios Nuestro Padre Y Pidámosle Que Infunda Su Espíritu En Nosotros Al Presentar Nuestra Oración Digamos Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Por La Iglesia Para Que Viva Con Gratitud La Misericordia Que El Padre Le Ofrece Cotidianamente Y Que Con Sus Obras Llegue Al Corazón De Cada Hombre Siendo Para El Mundo Expresión De Mansedumbre Y Esperanza Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Por Quienes Gobiernan Nuestra Nación Y Los Diferentes Pueblos Del Mundo Para Que Ejerzan Su Poder Con Justicia Y Retic Tú Oremos Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Por Los Más Pobres Y Necesitados De Nuestra Sociedad Para Que Siempre Encuentren Personas Generosas Que Les Brinden Su Ayuda Oremos Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Por Todos Nosotros Para Que Nuestra Voluntad De Seguir Al Señor Sea Cada Vez Más Decidida Y En Las Acciones De Cada Día Podamos Dar Testimonio De Nuestro Deseo De Gastar Nuestra Vida Por El Señor Oremos Aliméntanos Con Tu Espíritu Señor Cada Uno Presente Le Su Súplica Al Señor Usted Que Nos Sigue Desde Esa Transmisión En Esta Mañana Pídele Señor La Gracia De un Corazón Auténtico Transparente Pídele 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 La Gracia De la Confianza En La Palabra De la Fidelidad A Él Y Pídele Y El Señor Crecer Siempre Generosidad Porque El Primero Que Lo Ha Dado Todo Es Cristo El Señor En La Cruz Padre Escucha La Súplica Te presentamos En Esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como La Viuda Que Dio Lo Que Tenía Sus Dos Monedas Las Dio Para El Señor Querido Hermano Si Das Lo Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios Querido Hermano Si Das Lo Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios Los Reco Dieron De Lo Que Les Sobraba Pero Esa Ofrenda No No A Grado El Señor Querido Hermano Si Das Lo Que Tú Tienes Recibirás La Bendición De Dios Querido Querido Hermano Si No Hermano Si Das Lo Tienes Recibirás La Bendición De Dios En En el Momento Ofrecer El Sacrificio De La Iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso Que El Señor Reciba De Tu Más Este Sacrificio Para Alavance De Gloria De Su Número Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Conceder Señor Que Las Ofrendas Que Te Presentamos Sean Gratas A Los Ojos De Tu Majestad Nos Alcanza La Grasa Servirte Con Amor Y Nos Consigan La Eternidad Dichosa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacer Señor Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salpación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno Porque Reconocemos Que es Propio De Tu Gloria Inmensa Socorrer A Los Mortales Con Tu Divinidad Más Aún Prever El Remedio Para Nuestra Naturaleza Mortal Salvando Al Hombre Perdido Desde Su Misma Condición Por Cristo Señor Nuestro Porque Multitudes De Ángeles Adoran Tu Grandeza Y Alegran Eternamente En Tu Presencia Permiten Asuciar A sus Voces Cantando Humildemente Tu Alabanza Santo 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 El Señor El Cielo Y La Tierra Están Llenos De Ti Hosanna 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 Los Ángeles Cantan Hosanna 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 Los ángeles ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Cantemos a Dios! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed dos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, se dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed dos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, porque en la moración quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires, y todos los santos, porque en la oración confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Luis Fernando, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, esperemos la grosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstolas, la paz dejo, mi paz doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú quieres y reglas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Un saludo de paz. Por veros de Dios, por veros de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganó la paz. Ganó la paz. Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo los invitado a la cena del Señor. Señor, yo no soy bien y que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para su vida. Para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía, a los enfermos y a quienes se dediquen al cuidado de ellos, a los privados de la libertad o tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo, nos unimos a través de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No dejes que me separe jamás de ti. Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma a fin de que muera de amor por ti. Así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien tú estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre contamenta al alma fiela y celestial, manja, al alma fiela y celestial, manja. Indigno soy, confieso avergonzado, me recibí la santa comunión, Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Ve que, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad, con trito ya, perdón, Señor, te pido, eres mi Dios y apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío, todo, Señor, espero yo de ti. Todo, Señor, espero yo de ti. Indigno soy, confieso avergonzado, me recibí la santa comunión, Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Dame, Señor, un corazón atento, para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti. Un corazón noble, que no lo embelezca ningún sentimiento indigno. Un corazón sincero, que ninguna segunda intención desvíe el camino recto. Un corazón fuerte, que no rompa ninguna dureza. Un corazón libre, que no lo subyugue ninguna presión. Dame, Señor, un entendimiento que te conozca, un celo que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te sea agradable, una constancia que se apoye confiadamente en ti, y una confianza que finalmente te consiga. Santo Tomás de Aquino. Oremos, te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas, e imploramos tu clemencia, para que por la efusión de tu espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Yo le agradezco a Dios al terminar la Eucaristía, de donde nos sigue la transmisión por telepacífico, o nos escucha de radiocalidad. Me agradezco a Dios por la vida, y dejemos en las manos del Señor toda nuestra asistencia. El Señor esté con ustedes. A la súplica responden, amén. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su roso sobre ustedes y les tenga misericordia. Amén. Vuelva a ustedes el semblante y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Amén. Padre mía que estás en el cielo, envía consuelo a mi corazón. Un, dos, tres. La Arquidiócesis de Cali presentó Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender. Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más. Con el patrocinio de la Arquidiócesis de Cali.